Yo veo de baile De A a 1 La lila Dicen que sobra actitud Pero actitud veo poca Hablan de money y del hood Porque lejos de ver que otro no toca La buena sin hablar de usted O de su vida loca Baby esto es pa' tu baby Que cuando me escucha me mira y se saca la ropa Dicen que sobra actitud Pero actitud veo poca Hablan de money y del hood Porque lejos de ver que otro no toca La buena sin hablar de usted O de su vida loca Baby esto es pa' tu baby Que cuando me escucha me mira y se saca la na Yo no quiero a alguien caro Que me compre los zapatos Hago mi plata yo sola Y solo lavo mi plato No me importa lo que digan Si le gané hace rato Sigan comiendo la miga Que me vuelen por mi trantro Baby cambiando la liga Haciéndolo de otra manera Ahora te hablas de águila Pero todavía es morena Viviendo el estilo de vida como cualquiera No me como las historias de mina Que por ser mina creen que pueden ser rapera Solo estoy afrontando la gira Haciendo mis historias puestas en ritmo Yo no quiero rebook ni mal No me digan algo adidas Va a ser una marca que sea mía Pa' llevar puestas todos los días Para no olvidarme quién era Pero tampoco perder la expectativa Dicen que sobra actitud Pero actitud veo poca Antes querían ser rappers Ahora dicen que son rockstar Así que no escuches a nadie Contra los cuatro de copa Un día todos nos morimos Pero por ahora a nadie le importa ¿Qué más? Si estás en la mitad Toca fondo y te vas Fuera de tema Y te quema Baby, keep calm Restart Don't cry You know that's up But you'll be right No, yo no me comparo Con los pies lejos del piso Mi sonido suena caro Si usted lo hizo malo Fue porque usted quiso Sumisor de la party la queen Pensando que esto está ok No significa que eso sea así Se pone crazy si le hablo Y le hago bailar Se mueve cuando me pongo a cantar Dice que no puede parar Cree que me tiene adelante Y empieza a bajar Yo creo que esta vida es difícil Y la mayoría vive solo criticar Dice que sobra actitud Pero actitud veo poca Hablan de money y del just Porque lejos de ver Que otro no toca La buena sin hablar de usted O de su vida loca Baby, esto es pa' tu baby Que cuando me escuchan Me miran y se sacan la ropa Dicen que sobra actitud Pero actitud veo poca Antes querían ser rappers Ahora dicen que son rockstar Así que no escuches a nadie Conta los cuatro de copa Un día todos nos morimos Pero por ahora a nadie le importa